La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos el amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo Jesús, simbolizado en su corazón. Recibamos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Hijo. Celebramos hoy al Sagrado Corazón de Jesús. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, por las redes sociales y por las personas que vienen a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por los que participan en el Santo Rosario. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos. Por la salud de Tulia Rosa Rangel, viuda de Mateus. Por el niño Emanuel Andrés Ángel Roja. Por la salud de Giancarlo Juan Carlos Ramírez García y de Coromoto Mendoza. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven. Por Gladys Josefina en el octavo día del novenario. Por Saturnino Martínez, Omaira de Martínez, Onésimo Ramírez, Anunciación Orduz. Isabel Cristina y María Natividad Blanco García. Por Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar. Por Elsa y Lucy Roja. Por Cruz Delia García de Blanco. Y por Isbelda Marque. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Al celebrar hoy la solenidad del corazón de Jesús, en la que recordamos el inmenso amor de tu Hijo hacia nosotros, te suplicamos, Padre Todopoderoso, que nos conceda alcanzar de esta fuente inagotable la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así yo velaré por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Las sacaré de en medio de los pueblos, las congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unes la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores, en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Amén. Amén. Jesús es Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor Jesús es, Jesús el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y escriba esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una no deja la noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégranse conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentirse Palabra del Señor Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Celebramos al Sagrado Corazón de Jesús Y hemos escuchado en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel Yo mismo apacentaré a mis ovejas Y las haré reposar El buen pastor Es el que cuida El que cura El que está pendiente De su rebaño Y el rebaño No es solamente Mi familia El rebaño es el que el Señor me encomendó En el caso de una parroquia El pueblo de Dios En el caso Cuando somos Tenemos cargos Dentro de una comunidad O estamos en un trabajo Esas son las ovejas que tenemos que cuidar Velar por ellas Hasta llevarlas a Dios Y que ellas lleguen a la perfección Por eso es importante Conocer El pastor que no conoce No sabe Cómo van sus ovejas Una persona que dirige Sabe O conoce bien A las personas que trabajan con él Sabe Quien llega temprano Quien llega tarde Quien dice mentira Es el conocimiento que tenemos Hacia las personas Pero Dios Por medio del profeta Ezequiel Nos quiere exhortar en esta lectura Que tenemos que tener Conocimiento A presentar a las ovejas Y hacerlas reposar En buenos pastos Hemos repetido en el canto En el salmo 22 Que muchos lo conocemos Y nos lo sabemos de memoria El Señor es mi pastor Nada me faltará Sabemos que a Dios Le tenemos que pedir todo A veces nos confiamos Más de nuestra propia fuerza O de la fuerza de los amigos De los demás Que la fuerza divina Toda nuestra vida Está conducida Por el Señor Por eso hemos cantado Que el Señor es el pastor Y el que Si buscamos a ese pastor Nada nos va a faltar A veces nos quejamos con Dios Porque las cosas no nos salen bien O porque no nos va bien En algunas O trabajo O en la familia O en la comunicación Pero al Señor Tenemos que encomendarle todo Y es el amigo Que nunca falla Y por eso Muchas personas Ponen su confianza En el Señor También hemos escuchado En la segunda lectura de hoy Pablo a los romanos En el capítulo 5 La prueba De que Dios nos ama Está que Cristo murió Por nosotros Y cuantas veces murió Cristo Una sola vez Ese es el amor Y eso es lo que estamos celebrando hoy El amor de Cristo En ese sagrado corazón de Jesús Por amor Cristo se entregó Y por amor Nosotros buscamos a Cristo también Profeta Jeremía Llegó a decir Esta expresión De esta solenidad Que estamos celebrando Esta expresión No hay nada más falso Y enfermo Que el corazón Son palabras del profeta Falso y enfermo Que el corazón Y por qué decía Jeremía Esto Porque el pueblo Estaba enfermo El pueblo era mentiroso No buscaba a Dios Y hoy la iglesia Está celebrando Un corazón Y a ese corazón Lo llamamos Sagrado corazón Lo llamamos Sagrado corazón A ese corazón Lo llamamos Sagrado corazón Un corazón sagrado Decía Jeremía Habla de un corazón Enfermo Y un corazón falso Y por qué Los corazones son enfermos Y son falsos Un corazón falso Es el que dice Te amo Pero en realidad No ama Cuántos niños Tenemos el ejemplo De mami Te quiero mucho Te amo Y la mamá le dice Mira haga las tareas O no vea televisión Sea ordenado Y el amor Viene desde Pequeño Y uno demuestra El amor Con lo que uno hace Y por eso Jeremía Tenía razón En decir Un corazón falso Es el que dice Te amo Pero en realidad No ama Un corazón falso También Es el que El que dice Prometo portarme bien Y no cumple A veces son las promesas Y Ahí No cumplimos Le hacemos promesas A Dios Le hacemos promesas Al uno Y al otro Pero en realidad No cumplimos Un corazón falso Es el que vive De las apariencias Del que dirán Y un corazón enfermo Es un corazón falso Falsos son que Prometemos Pero no cumplimos Y un corazón Enfermo Es el corazón Que se va quedando En vacío Cargado de herida Tiene por detrás Tiene por detrás Una terrible Pesadilla O pensamientos Malos Y ese es un corazón Enfermo Jeremía Nos dice Que el corazón Humano Es falso Y es Enfermo Pero Hoy estamos Celebrando Un corazón Que es humano Pero divino Al mismo tiempo Humano Y divino Al mismo tiempo El corazón Que estamos celebrando En este día Y es el corazón De Jesús Un corazón Que responde A la falsedad En la que nosotros Vivimos Con la verdad Y que responde A la enfermedad Que muchos Padecen Con la fuerza Del amor Que sale Aquí es importante Dos palabras Del corazón De Jesús La verdad Y el amor De aquí Derriba Este corazón Humano Y divino La verdad Nos hace libre Y decíamos Hace rato En la segunda lectura Que acabamos de leer Que Jesucristo Murió Por amor A cada uno De nosotros Ver la verdad Y el amor Eso es lo que Encontramos En el corazón De Jesús Y encontrar A Cristo Es sanar Su propio corazón Él dice Vení a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo Los aliviaré Cuando estamos Cansados Cuando estamos Preocupados Cuando no sabemos Qué hacer Con nuestra vida Acudir a Cristo A reposar A reposar En el sagrario En la capilla En la iglesia Son palabras Del Señor Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo Los aliviaré Venir A mí Es invitar A su abrazo A un reposo Si tu corazón Ha sido Falso Que la mayoría Lo tenemos Tenemos que Acercarnos Al corazón Verdadero Que ese corazón Verdadero No engaña Si tu corazón Está enfermo Lastimado Acércate A este corazón Recuerdan El ejemplo De los leprosos Donde un leproso Se le acerca A Jesús Y le dice Si tú quieres Puede Sanarme Puede Limpiarme Y Jesús Se acercó Al enfermo Y lo curó Nuestro corazón Falso Y enfermo Han de Acercarse A Jesús Para encontrar La verdad Y el amor Y que el corazón De Cristo Reine En nuestros corazones A eso Lo que le tenemos Que pedir a Jesús Que ese corazón De Jesucristo Reine En cada corazón Por eso Esto es una devoción Del sagrado corazón De Jesús Antigua San Juan Eude Santa Margarita De la Coca Ella Ha predicado Mucho Sobre que es El corazón De Jesús Pidámosle a Jesús Esas dos palabras La verdad Que nos hace Libres Y Él Por amor Se entregó Por la salvación De todos Nosotros Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Pobre y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponzu Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oración de los fieles Oremos con la confianza Puesta en Cristo Por quien tenemos Libre acceso A Dios Padre Por la Iglesia Nacida del corazón De Cristo Roguemos al Señor Por los que tienen que soportar El yugo pesado De la injusticia La soledad La incomprensión Roguemos al Señor Por los que se sienten Cansados y agobiados Por tantos trabajos Y sufrimientos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos Los moribundos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros que conocemos Y celebramos el amor de Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por las redes sociales Y por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y por las personas Que participan Del Santo Rosario Roguemos al Señor Por la paz de Jerusalén Venezuela Y el mundo entero Y por la conversión De los pecadores Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la salud mundial Por la pronta recuperación De todos los enfermos La salud de Tulia Rosa Rangel Del niño Emanuel Andrés Ángel Roja Y de Juan Carlos Ramírez García Y de Coromoto Mendoza Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Dispuntos Del Padre Steve Y de Gladys Josefina En el octavo día De la novena De Miguel Mendoza Trece meses Saturnino Martínez Omaira de Martínez Onésimo Ramírez Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Y Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Y Belda Marque Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda de amor Sacrificio Como ofrenda viva Ante tu altar Pues para adorar Pues para adorar Fue que yo nací Y haz de mí Y haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Y haz lo que está en tu corazón Y que cada día Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Pues para adorar Pues para adorar Señor Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Ten en cuenta Señor El inefable amor Del corazón De tu hijo Para que este don Que te ofrecemos Sea agradable A tus ojos Y sirva Como expiación De nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Con inmenso amor Se entregó por nosotros En la cruz E hizo salir sangre Y agua De su costado herido De donde habría De brotar Los sacramentos De la iglesia Para que todos Atraídos Hacia el corazón Abierto del Salvador Pudiéramos beber Siempre con gozo De la fuente De la salvación Por eso Por eso con los ángeles Y con todos los santos Te alabamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el Que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cali De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Padre Steven Gladys Josefina Miguel Mendoza Saturnino Omaira de Martínez Onésimo Ramírez Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibisay Y Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García Y Belda Marque Que se urmieron La esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Almítolos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y considero La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Cordero 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 de Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Danos, 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 danos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el crisal dulce. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande, grande para amar fuerte, para luchar un corazón. Que sea como el tuyo, Señor, limpio como el crisal dulce. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande, grande para amar fuerte, para luchar un corazón. Que sea como el tuyo, Señor. El momento de la acción de gracia. Bendecimos, alabamos, glorificamos al Señor. Gracias por este pan eucarístico, por lo que lo hemos recibido sacramentalmente. Y nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, hacen la comunión espiritual, donde ellos te bendicen y te alaban. Es el momento de la acción de gracia. Y Jesús nos dice en su palabra, que el que tenga sed, que venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. Y de sus entrañas, manerán torrentes de aguas vivas. Es el momento del diálogo, de la comunicación con el Señor en esta comunión espiritual. Por eso, nos alimentamos de la doble mesa, de la palabra y de la Eucaristía. Le pedimos que nuestro corazón se llene de su amor. Y que también aprendamos a decir la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Por todas estas cosas, te damos gracias, Señor. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Que este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para el próximo sábado 25 de junio tenemos la olla solidaria en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real a las 12 del mediodía. Entonces invitamos a que nos acompañen en la oración ya prácticamente lo que son los ingredientes que la comunidad ha aportado para dicha olla solidaria. También quiero solicitar caritativamente de su colaboración para la compra de una rifa que se efectuará en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real con la finalidad de recaudar fondos para la reparación y acondicionamiento de los salones de usos múltiples que son usados para la catequesis, reuniones de grupos de apostolados y de grupos de formación para prestar el servicio a los más necesitados en obras benéficas. El valor de la rifa son de 15 mil pesos con un premio único de 2 millones 500 pesos y habrán tres premios especiales de 100 mil pesos para las personas que hagan el abono el 50% y un premio posterior de 300 mil pesos para las personas que hayan abonado el 100%. El sorteo se efectuará el 15 de agosto de 2022 y la venta de los boletos en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real y acá en Radio Natividad, aquellas personas que deseen colaborar se pueden dirigir aquí a la emisora Radio Natividad o en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real. Algunos también han pedido confesiones, nos han dicho, Padre, cuando confiesan y en nuestra parroquia tenemos confesiones jueves y viernes en horario 4 y 5 de la tarde para las personas que requieren dicha confesión y los domingos en la Eucaristía de Misa de 11 de la mañana. Aquellos que quieren reconciliarse con Dios, consigo mismo y con los demás tienen jueves y viernes a partir de las 4 y el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a recibir la bendición y le damos gracias a Dios por esta Santa Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. De corazón te doy las gracias Dios Eternamente gratitud tendré Como he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios Eternamente gratitud tendré Eternamente gratitud tendré Como he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén